¡Qué hombre tan peligroso! ¡Ay, Tom! ¿Qué te pasa? ¿Tomaste algo? ¡Despierta, Tom! ¡Hay drogas mejores! ¿No sabes quién soy? ¿No recuerdas mi nombre? ¿Cómo me llamo, negro? ¿Me llamo Ayn? ¿Mi mamá no me puso Ayn? ¿Cómo me llamo, negro? ¿Cómo me llamo? ¡Stink, mira! ¡Din, din, din! ¡Así es, negro! ¿Señor Dubois? No sé cómo llegaste aquí, pero volverás al infierno. ¡Ah, sí! Voy a volver y te llevaré conmigo en cabina de primera clase del expreso, maldito. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Te daré una buena golpiza! ¡Ven acá, locoso! ¡Ahora, dos! ¡Ahora tú! ¡Eso es todo lo que da! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Negros! ¡Te atrapé! ¡No te muevas! ¡No me toques, pinche negro! ¡Te atrapé! ¡No te muevas! ¡Te atrapé, niño! ¿Sabes cuánto me costó? ¡Te mataré! ¡Ganaste en el estacionamiento! ¡Ayer, Flora, no! ¡No! ¡No vuelve! ¡No! ¡La iglesia no! ¡Es de colección! ¡Es lo que mereces! ¡Pinche negro! ¡Por golpearme en el estómago! ¿Por qué lo pusiste en mi cama? ¡Rayos! ¿Qué le pasaría a Tom? Lo poseyó el fantasma de Sting Miner. ¿Recuerdas mi sueño? ¡Nadie te hace caso nunca!